Y en ese sentido, la relación de líder con el grupo es de guía, de conductor, de motivador, de animador. Normalmente los dos rieles por los que debe caminar un líder deben ser en su capacidad de hablar, de convencer las palabras y en las cualidades que tenga para hacerse presente en el grupo. No todos tienen las palabras suficientes, no todos tienen las cualidades, pero es importante trabajar las palabras y las cualidades. Ahora, independientemente de eso, otro aspecto en el que yo insisto es que todo líder, para que realmente se mantenga, para que realmente jale, para que realmente se imponga, y al cabo de que hacer que tus ideas, tus principios las asuma el grupo, es muy importante los valores que el líder tenga, los principios en los que se base, las actitudes congruentes que el tenga. Es decir, no se puede llevar una vida totalmente disipada, totalmente dándole bolas de hilacha, y al mismo tiempo querer yo conducir o guiar hacia ciertos objetivos. Cuando yo, en mi vida, esté haciendo todo un papalote sin poder, ¿no? Entonces, yo lo que insisto, desde el punto de vista de mi experiencia como sacerdote, lógicamente, como ya lo decía, respetando la mentalidad y la creencia de todos, porque no quiero que ni que piensen ni que actúen como sacerdote ni como apólico, ¿no? Pero sí todos tratemos de exigirnos esa congruencia de vida, esos valores, esos principios para poder cimentar nuestras palabras y nuestras cualidades, ¿no? Creo que yo diría por ahí. ¡Gracias! 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 Gracias.